¿Usted elige a Pino Solana a la presidencia, pase lo que pase? Si es candidato, sí. ¿Esto no ha objetado nada al doctor Busti? No, sí, yo tengo libertad de pensamiento, como tiene cualquiera libertad en el país. Bueno, ¿conforme con esta fórmula esperaba, esta participación? Lo de estar en la fórmula, no lo sabía, hasta que me comunicó el doctor Busti la invitación, hace menos de una semana atrás, y no, estoy bien, estoy conforme, vamos a seguir trabajando nomás. ¿Encuentra conciencia de objetivos en esta plataforma del Frente Entre Rianos Federal? Estamos elaborando, hay que elaborarla, hay muchas cosas que están claras, temáticas de la pobreza, temáticas de viviendas sociales, cuestiones de incidencia en la producción, diversificaciones, distribución real del ingreso, arreglar las cuestiones impositivas, hay una serie de programas que hay que terminar de elaborar.